Celebramos, conmemoramos, hoy 5 de julio, en primer lugar, la liberación de Ginotepe. Compañeros en Ginotepe están celebrando desde temprano con Diana, con Caminata, celebrando la liberación, celebrando la libertad y conmemorando a nuestros héroes, a nuestros mártires, comprometidos en la defensa de todas nuestras victorias. Nos estamos preparando para mañana el repliegue, el repliegue que será, como es, en grande, porque conmemoramos 40 luminosas primaveras, yendo siempre más allá. En paz y cariño, haciendo camino al andar, y vamos al repliegue con confianza en Dios, con fe y esperanza, con amor potente, 40 veces 19 y siempre más allá, 20, 21 y siempre más allá. Al repliegue, con Daniel, el frente, el pueblo presidente, unida, nuestra Nicaragua que triunfa. ¡Viva! ¡Viva Daniel! ¡Viva el frente! ¡Viva la revolución! ¡Viva el pueblo presidente! Mañana, Plaza de la victoria, aquí en Managua y en todo el país, en todos los municipios, conmemoramos en grande esta epopeia histórica, y la conmemoramos en victoria, en victoria de la paz, en victoria del cariño, en victoria por gracia de Dios. Hoy se conmemora también 208 años de la firma del acta de independencia en nuestra querida hermana República Bolivariana de Venezuela. Venezuela. Hace 208 años se firmó el acta de independencia en Venezuela. Y decía nuestro compañero, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, esta mañana en un tuit, celebramos 208 años de la firma del acta que declaró esta tierra libre para siempre de imperios. El glorioso pueblo venezolano, heredero de la dignidad y el espíritu patriota, hoy sigue en batalla, defendiendo soberanía y autodeterminación.